Hasta la Comisión Permanente de los Derechos Humanos acudió el activista Leonardo Rivas a denunciar robo y amenazas que habría sufrido de parte de oficiales de policía en Managua. Vamos a exponer igual el secuestro de hace un año, le sigo dando seguimiento, quiero ver justicia, todos ellos deben pagar por lo que me hicieron, al igual que lo que ha pasado la última semana. La semana pasada me detuvieron cuatro policías en dos motos, me robaron el teléfono, me golpearon, me amenazaron y lo primero que me hicieron chistosamente fue preguntarme por Zayda, como que si caminamos nosotros de la mano o algo por el estilo, ¿verdad? Es curioso, es curioso porque ellos andan preguntando qué planes tenemos, qué planes queremos o qué futuro le vemos a Nicaragua, porque ellos saben que se van en el 2021 y están presionando desde su trinchera ellos para que nosotros podamos escoger líder. Cosa que te puedo decir, las amenazas también, al Facebook, yo en mi cuenta personal de Facebook yo puse el robo, puse las amenazas, subí un screenshot de la amenaza donde hay amenazas con matar a mi familia, con silenciarme a mí, con matarme a mí, incluso si ya fui secuestrado una vez, no me equivoco al pensar que ellos son capaces de asesinar gente en su casa como ya lo hicieron. Indicó que estas acciones intimidatorias no doblegarán los deseos de lucha por una mejor Nicaragua. Al contrario, nos hace permanecernos firmes, nos hace, como dicen, nos mantiene con las botas puestas, se me mira ando de azul y blanco, mi vestimenta, mi pensamiento, mi conciencia, mi corazón, empecé una lucha directa por mi familia, por mi país, por mi gente, por mí, por mis libertades, por mis condiciones, porque todos tengamos igualdades reales, no como las que ellos se narran. Y eso a mí no me amedranta para nada, al contrario, me deja muy claro que soy una amenaza para ellos y que lo voy a seguir siendo y voy a seguir hacia adelante, voy a seguir organizando gente, voy a seguir organizando con todo lo que pueda organizarme para que podamos hacer presiones desde adentro contra la dictadura, hasta que se vayan. Marcos Medina, Noticias 12.